Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mi review de la nueva caja Resonance of Contrast Pero primero recuerden que nos dan 500 gemas Estas pueden encontrar en el arco 500 gemas Por el lanzamiento de la nueva mini caja Así que recuerden ir por ellas Para poder tener un poquito más de gemas Bueno, Resonance of Contrast Lo principal que se centra en esta caja es en el Red Ice De hecho ahí aparece el Red Ice Red Ice de Cortes Red Ice Slash Dragon Y bueno, aparte de los Red Ice También están los Bujin Que están introduciendo el artetipo de Bujin Entonces la carta más importante Por supuesto de Bujin es el Yamato No creo que sea un deck tan poderoso No como el de los gladiadores Pero pues ahí están También puede sorprender Pero bueno, ahora sí les voy a decir Las cartas más importantes del pack Las que considero más importantes Yo creo que las dos URs No son tan poderosas Si al caso del Ojos Rojos Para un deck de Ojos Rojos Pero tampoco es la gran cosa No van a mejorar el deck de Ojos Rojos Por el hecho de que necesitas Varias cartas Como por unición por supuesto Para poder hacer la fusión Necesitas un Ojos Rojos O un sustituto de fusión Para tener la parte del dragón Y cualquier monstruo guerrero Después Yo creo que El Paladín tampoco es tan poderoso Pero su carta mágica Si es lo importante Ya que cuando está en el cementerio Puedes desterrarla Para poder sacar del deck Una carta de magia o trampa De Ojos Rojos Entonces Eso yo lo consideraría fuerte Pero aún así El hecho de tener pues el Paladín Y sacarlo como cable Bla 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 Pues Es muy lento Entonces No lo considero tan bueno Igual y si tienes una carta de descarte Ahí si te puede servir la carta mágica Más que Convocar al Paladín Os juro Pero bueno Ahí está también Ahora si Las cartas más importantes Yo creo que serían El Paladín del dragón maldito Ya que es un monstruo De 4 estrellas 1900 Y va muy bien En un deck zombie Pero si no es un deck zombie De todas maneras 4 estrellas 900 Poderoso Pero bueno En un deck zombie va muy bien Debido a que Por ejemplo Con mundo zombie Se puede activar su efecto De convocar A un monstruo Destruido anteriormente Que sea zombie Mundo zombie Pues descomparte en zombies Y listo Ojo No es necesario Que los destruyas Después de Convocar a este Puedes de hecho Incluso destruirlos Luego Poner el mundo El mundo zombie Luego poner el Paladín Y activar su efecto Como ya fueron destruidos Y ahora si son zombies Ya puedes activar el efecto Y revivir un monstruo Que sea de nivel 4 O menor Entonces ahí está Paladín Del dragón Maldito Muy buena carta Luego bueno No voy a mencionar Esta Pica del falange No es tan buena Pero Por ejemplo Cuando nosotros Hacemos Torneos O cosas así Con arquetipos Con arquetipos específicos Ahí si va a ser muy buena Ya que tu sabes Que tu oponente Si o si Va a tener ciertos monstruos Tu también los vas a tener Entonces es muy buena Ya que se beneficia De los monstruos De tu oponente En un cementerio Y de tus monstruos En un cementerio Entonces Es nada más Para que lo consideren Pero en si No es tan buena Para una situación real Entonces Luego tenemos Agujero de trampa De vacío Esta carta hubiera sido Súper buena En el momento Que salió Dakini Bikini El deck de Dakini Bikini ¿Por qué? Porque simplemente Cuando tu oponente Convoca a un monstruo De moda especial Uno o más monstruos Si tiene más de 2000 Y tiene un efecto Puedes negar el efecto Y destruir al monstruo Entonces Era perfecto Para el deck de Dakini Bueno Nada más contra Dakini Bikini Pero era lo importante ¿No? Destruirle a su Dakini Y que no activaba su efecto Entonces Hubiera sido muy buena Cuando acaban de salir Las Dakini Así que sí Y también porque En ese momento Pues los Red Eye Zombies También estaban fuertes Entonces También lo hubiera golpeado fuerte Así que hubiera sido muy buena Pero en este momento Pues no es tan poderosa Pero aún así Ahí está Y yo creo que será Muy útil Cuando ya salgan Los Syncros Y los Exis Bueno Los Exis No tienen tanto ataque Pero Los Syncros Sí Entonces Sería muy bien Para los Syncros Más que nada Así que sí Luego esta carta Pues está más o menos Por el hecho Que tiene doble uso Primero te aumenta 400 de ataque Y luego ya que está En el cementerio Puedes removerlo del juego Para que te aumente 800 de ataque Entonces simplemente Va a obligar A tu oponente A estar un poco A la defensiva Por el hecho De que sabe Que tienes esta carta En el cementerio Entonces Ya sabe Que en cualquier momento Puede aumentarle Tú puedes aumentarle A tu monstruo 800 de ataque Entonces Debe tener cuidado A tu oponente Y bueno Por último Está Robo defensivo Ahora un momento Porque Konami Están sacando Tantas cartas Para los Dexidas Pero bueno Solo puedes activar Esta carta Durante el cálculo De daño Ojo Solo puedes activarla Durante el cálculo De daño Eso quiere decir Que si tu oponente No te ataca No puedes activarla Entonces sería Una carta Que te estorbaría Así que no es Como Jara de Codice Que la puedes activar En cualquier momento Y bueno Ya que Reduces el daño A cero Puedes robar una carta Así que si Es como una Jara de Codice Pero tienes que esperar Que tu oponente Te ataque Y que inflija daño Para reducirlo a cero Y así puedes robar Entonces Muy buena para Un deck Este Burn O Sida Como se le conoce Pero si nada Haces para un deck De robar No lo recomiendo tanto Porque como te digo No puedes activarla Si no te hace daño Tu oponente Entonces si Y bueno Yo creo que De ahí en fuera No hay tantas cartas Poderosas Más que pues Dragón del brillo Una carta que tenía Mokuba en su deck 1900 de ataque 1600 de defensa 4 estrellas Muy poderosa Y nada sea rara Entonces es fácil de conseguir Orden real Royal Royal Order No sé como sería en inglés Los efectos de los monstruos De volteo No pueden ser activados Bueno esto nada más es Por si el meta Cambia A monstruos De volteos Pues esta sería muy buena Pero la veo muy difícil En el TSG se usó Pues casi al principio De los juegos Porque pues era cuando Los efectos de volteos Eran muy buenos Pero luego ya No fue tanto Entonces Pues ahí está Simplemente Y de ahí en fuera Creo que nada más La multa Descartas Dos cartas Simplemente Puede ser útil Para un deck De mundo oscuro Simplemente Para tener una carta Normal De descarte Puede ser muy buena Pero bueno Pero bueno Estas serían Las únicas cartas Considerables En conclusión La verdad Para los Free to play No les recomiendo Tanto esta caja Yo recomendaría Mejor saltárselas Ya que no hay Pues casi Ninguna stay pull Hacia el caso Esta Para el futuro Pero para el futuro Entonces Mejor ve a la caja Ya que Este Sea útil El agujero de trampa Del vacío Y por qué Mejor esperar Por el hecho De que Ya sabemos Que en cualquier momento Konami Podría lanzarnos Una selection box Y estoy casi seguro Que van a incluir esta En caso de que Si sea útil Por ejemplo Ya que estén los Synchros O los Xyz Estoy seguro Que una selection box Si va a traer esta Por el hecho De que ya Konami va a saber De que Ok ahora si es útil Entonces si Sería mejor esperar Y de ahí en fuera Tal vez Esta Para los Dexborn Para los que usen Dexborn Sería muy buena Y listo De ahí en fuera Ya no hay nada Bueno Para el Dexombies Simplemente Pero si Para Free2Flades Recomiendo No comprarlas Esa es mi Mi recomendación Sobre esta caja Pero bueno Si aún tienes dudas Recuerda que también Tenemos Las preguntas Bueno Los Dex prestados En este caso Nos están dando Dex de Parece que De los Bujin Y también De los Redice Entonces ahí Puedes ir simplemente Si Bujin Puedes ir a ver Y probar las cartas Puedes probar Cómo se mueve El Dex de Pujin Y también te están dando A probar El Robo Defensivo La Falange Y otras cartitas Y en el Dex de Redice Por supuesto Te ponen El combo Que te recomiendan hacer Que es El Redice Dex de la Fusión Usando al Guardián Felgar Para Para usarlo Como fusión Ya que tiene Es un monstruo guerrero Entonces lo puedes usar Con la Polimersión Una vez que Atacas con el monstruo De fusión Lo equipas Con Felgar Y si se te muere Tu dragón No importa Felgar se convoca Especialmente Y le equipas Al mismo dragón Entonces Es una buena combinación Pero bueno Eso también está En las preguntas del duelo Si aún no las han contestado Aquí les estaré dejando El link En la parte derecha superior Estará apareciendo En este momento Así que sí Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau